Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia. Esta ovación vino en su mayor parte de los más de 2.000 estudiantes venidos de todo el mundo, aunque principalmente de España. Están en Roma para participar en un congreso, el llamado Foro UNIF, y a vivir la Semana Santa cerca del Papa. Saludo especialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los jóvenes que participan en el Encuentro Internacional UNIF 2022. Los universitarios vienen cada año a reflexionar sobre algún tema de actualidad. El tema que han estudiado en esta ocasión es reconstruir juntos la fuerza de las relaciones humanas. Los encuentros UNIF nacieron en 1968 bajo la inspiración e impulso de San José María Escrivá, fundador del Opus Dei. En estos 54 años, más de 100.000 estudiantes universitarios han participado en el encuentro.